el cargo que tiene. Para empezar a hablar, el auto de nuestro Tribunal Supremo, de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, que ha sido ponente Marchena, ha aducido, primero, razones de justicia. Existe un delito de sedición, el artículo 116 de nuestra Constitución Española, por el cual se les ha causado a esta gente. Y, mediante juicio, mediante la vista que hemos visto, aunque no hemos estado de acuerdo en la catalogación de la misma, en el momento que ha sido una sedición rebajada, tendría que haber sido rebelión por el hecho de la violencia, utilización de la violencia, y por el hecho de animar a ir contra el Estado y contra la Constitución, yo no estaba de acuerdo y no estábamos de acuerdo ninguno, pero bueno, se ha quedado en una sedición, en una ensoñación, como bien empleaba la Sala. Pero, evidentemente, el auto de la Sala de lo Penal del señor Marchena, es que es coincidente con otro auto, cuando se les denegó el tercer grado, precisamente a, se lo habían otorgado jueces en Cataluña, y existe, en apelación, existe un auto de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, denegando ese tercer grado y volviéndolos a reintegrar a la cárcel, con lo cual es coincidente al 100% con el auto que tenemos en las manos. Tercero, la clasificación de los condenados se realiza a través, cuando ellos han vuelto a la cárcel, a través del Real Decreto, como no puede ser de otra manera, 190 de 1996, empleando los artículos, el 100 en primer grado, el 102 en segundo grado, tercer grado y el 104 en libertad condicional, con lo cual cumplimos perfectamente, cumplemos perfectamente este Real Decreto, por el cual instituciones penitenciarias y los jueces de vigilancia penitenciaria y las juntas de tratamiento penitenciario están evaluando a estos presos. Y tercero, es ir en contra también de nuestro artículo 36, de nuestro Código Penal, cuestión muy importante, porque estos presos están de una forma individualizada y han sido juzgados de una forma individualizada. Prueba de ello que han sido condenados cada uno a una pena individualizada, tal como indica nuestro artículo 36 de nuestro Código Penal. Con lo cual, también se ha cumplido con una parte importante de lo que es nuestra carta máxima, que es juzgarlos a través de nuestro Código Penal. Con lo cual, el principio de proporcionalidad de la sala... Está claro que el Estado de Derecho está cumpliendo todos los requisitos. Es para explicar, el que no cumple, digamos, es el señor Sánchez. Claro, el principio de proporcionalidad de la sala es correcta. Amén que no existe arrepentimiento por parte de ellos. No existe ningún arrepentimiento por parte de ellos. Y además, hay una petición de indulto por parte de terceros, con lo cual, tendrían que este indulto, aquí es donde entramos precisamente en la ilegalidad que puede llegar a cometer el Gobierno. Porque la petición de indulto nunca puede ser en conjunto. Porque estaríamos hablando de una amnistía. Y esa amnistía no entra dentro de nuestro marco jurídico. Ni entra dentro de nuestra Constitución Española, porque estamos hablando del artículo 62 de la Constitución Española, que es previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del presidente de Gobierno, el rey, repito, su majestad, es el que otorga el indulto. Pero en ningún caso sería una amnistía para todos igual. Sería un indulto individualizado y en diferentes fases. Con esto atender, cuestión también muy importante, de que aquí no hay ni venganza ni revancha, como muy bien malinterpreta el señor que ocupa la Moncloa. Primero, ha habido unas actuaciones en este momento delictivas que han sido juzgados a través de nuestro Código Penal y a través de nuestra Constitución Española. Prueba de ello. El artículo 116 se ha aplicado y nuestro derecho penal se ha aplicado. Existe una utilidad pública en el momento que ha habido una sedición en términos de la sala en Cataluña. Y ha habido una equidad, repito, ha habido una equidad de la sala referente al cumplimiento de la ley y a la condena que se les ha impuesto. Con lo cual, repito, el problema es que a esta gente no podríamos entrar en un delito de prevaricación puesto que el artículo 62 de nuestra Constitución Española permite que de alguna manera puedan ser, bueno, pues, llegue lo que nosotros no queremos que llegue, que pueda ser una, bueno, pues, un indulto directamente a cada uno de ellos, pero no puede haber una amnistía general a todos ellos. Vale. Con lo cual, según su opinión, no habría prevaricación por parte del gobierno. No existe prevaricación en el momento que llegaríamos a un indulto individualizado o un indulto individual. Si fuera individual, sí se podría hacer. es que entraríamos en el artículo 62 de nuestra Carta Magna que dice que perfectamente el gobierno lo puede emplear ratificado por el rey. Lo que no podemos hacer es qué es lo que pretende el gobierno, qué es lo que pretenden los excesionistas, qué es lo que pretenden en Cataluña. Sí, un indulto generalizado. Una amnistía generalizada. Eso no existe. Y entonces, con esto podríamos entrar en un contexto administrativo. Queda muy claro.